¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del Universo de la Noticia. Hoy me permito compartirles a ustedes la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto publicada en el Gran Diario de México. Dice así, con la CDDH sometida por la designación de Rosario Piedra, los reguladores del sector energético controlados, y el INAI prácticamente domesticado, el gobierno de la 4T y el presidente López Obrador van por el control del órgano autónomo que más les interesa, el Instituto Nacional Electoral. Solo después del Banco de México, con el que mantienen una relación tranquila para evitar confrontación, el INAI representa la joya de la corona en materia de autonomía del Estado y una institución estratégica para el control político y electoral de la República. Tras varios intentos y repliques tácticos, la 4T ya decidió dar un primer paso para tomar por asalto al instituto que se encarga de la organización, operación, y realización de las elecciones, y considerado uno de los pilares fundamentales para la democracia en el país. Esta semana se lanza en la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir, por mayoría calificada de votos, a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, con lo cual no solo se sustituye a los consejeros que terminan su periodo, Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif, y Enrique Andrade, sino que también se modifica radicalmente el equilibrio de fuerzas existentes entre el Consejo General del INE a partir del próximo abril. Y es ahí donde la 4T ha decidido utilizar su mayoría calificada de 341 votos, 258 de Morena, 35 del PT, 26 del PES, 13 del Partido Verde, y 9 del Ex-PRD, para sacar adelante los nombramientos de los cuatro consejeros electorales del INE, dos consejeros y dos consejeras, sin negociar ni ceder a la oposición ninguna de esas posiciones, y eligiendo con su mayoría a cuatro perfiles afines a los intereses del gobierno y de su proyecto político. En principio, esos 341 diputados les alcanza para definir la elección, pero si hubiera un escenario más cerrado en el que se requerían más votos para alcanzar las dos terceras partes de los diputados presentes en la votación, no dudarían en buscar votos aliados o ausencias útiles en las bancadas del PRI, del PAN, y de Movimiento Ciudadano, e incluso en los diputados sin partido. La decisión ya está tomada y la estrategia para la sal por el grupo político de Higinio Martínez del Estado de México, cuyo operador más acabado en asuntos electorales es el subsecretario Horacio Duarte. La estrategia inicia en la convocatoria que sale esta semana, y con la que inicia el proceso de selección de consejeros el diecisiete de febrero, con la inscripción de los candidatos y la formación del comité técnico que depurará las listas de aspirantes y definirá a los candidatos viables del INE. Hasta aquí la columna de Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, publicado este lunes en el Universal. En el epicentro de la noticia, Luis Pablo Carrillo Manjarres.